¿Dónde es que estamos? ¿Dónde es que salimos? Agradezcame, Miguelito. Agradezcame. Agradezcame. No agradezco. Por nada. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo que no... Espérvele, le vamos a matar, Miguelito. Mira cómo está la mielita. La mielita sí la puedes hacer con la lengüita, pero lo demás del pan, ¿no? No, Johnny. La mielita sí. No, Johnny, no, no. La miel, mire, mire, mire. La mielita sí. No lo hago por la... No, la mielita sí. La mielita sí. La mielita sí, porque no lleva nada. Ah, no, voy a tocar. Sí, es mielita. Es atado, papá. Sí, mira. Es cierto que es muy bueno. El pan sí ya no, ¿por qué llevamos glasas en así? Ajá, ajá. No, es que no he caído, doña Johnny. ¿Cómo? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no he caído? Yo venía a dormir, no sé dónde me metí. Bienvenido a... Bienvenida a la plaza turística... Perdón. Turística que es al cuarto. Eso, que ella le dijera porque ella es de estos lados. ¿Cómo se llama aquí? Tal cualita. ¿Cuántas veces ha venido aquí? No sé cuántas. Aproximadamente. ¿Se le queda prácticamente como a unos diez minutos de la casa? Como unas 300. No, bastantes veces, pero no sé cuántas. Quizás desde los lugares que ustedes salen más, más seguido, aquí, ¿verdad? Sí, no está en la figura, hija. Ah, cómo. Es que la verdad que mira, aquí encuentras comida de tus, ¿verdad usted? ¿Dónde sea? Pero en nada se compara en el mercado nocturno. Ah, pero ya más tarde, ¿verdad? Sí. No, en comida de aquí mejor. O sea, en un pedacito, pues, porque allá en Ataco tienes que recorrer todo el pueblo. ¿Quién se echa de ver? Dichemos también aquí en la calle, ¿ve? Con empoladita. La calle, ¿cuál? Sí, pero no se ve en la por la gente. Lo verdecito. Ah. No entendí nada. Lo verde que se ve. Ah, y en la grama, ¿viste? Ah. Chugar tenía que ser. Y yo que dormía, me siento todavía como mis ojos. Yo dormí un rato. Pero ese Chugar no se callaba, cama. Chugar sí, haga, papá. Pero me pregunto yo, ¿por qué no lo callaron, pues? Sí, habla. Porque él dijo que no era hora de dormir. Ah. Solo bonito no le dije para que se callara. ¿Qué pasa que él? No entendía. No entendía. No entendía. No entendía. Piera, Julio, así nos hizo a todos. Sí, cama. Pera, pereón. La besa tenía que hacer. ¿Qué pasó? Se venía a 10, 2, 10 minutos como Angelito. Vamos a acabar. Y Julio se lo ocurrió rebasar. ¿Qué hizo? Y a Julio se lo ocurrió rebasar entre curvas y... Y a eso, ¿y por favor? Y en curvas y rectas. Y venía un carro rojo. ¿En línea recta o en...? ¿Cómo era? La gran chorrera de carro para allá. Y se lo ocurrió rebasar. y venía un carro rojo de allá y si el carro de atrás no le da espacio a nosotros lo hubieran dado así a no le creo yo porque no me di cuenta si otro va a poner la moto mire planta me anduvieron buscando por todos lados y aquí había montones plantas y no pasaron para el aire para el aire que un perro un perro y el niño lo único que no tiene aceite aquí que puedo comer no eso tiene eso tiene una o dos cuánto va a querer semillas de semillas de ayote no me quiero que perro ahora sí ya no entiendo a la yelly compraste me gusta eso como tengo que tengo una gran marca pero es el mero camote verdad mire mire quiere probar eso el mío de verdad pero de verdad así le llaman eso como te llamas chindondo si llegaba a comer algo grasoso del campo del como se llama que te va a dar de la queca de la queca te deja chindondo te voy a dejar papá porque dijimos que iba a ser de respeto ok pero no vamos a la queca vamos a la pala no voy a comer ah bueno no está tan dulce pero mira que va a llevar estos gigantes hay pierros de tamarindo qué rico qué rico gracias pudo de la venta anda el problema diablo aquí hay algo más que puede comer mire este tiene grasa bueno si tiene bueno si tiene no 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 pero tiene ya que llevo jocote para mi baby mire este padre chico ya lo llevo ya cargado y yo voy a casetines para la otra ya llevo medio la nayeli casi tiene este es un zapatito ya llevo medio y se queda olvidado así mire así en bruta mire mire que rico don joni esto puedo comer si esto es pero el muy elote nada más a mi no me gustan este premio no rica mire no me gustan no tostadita de mire mire ni con ketchup nada ah con ketchup sí con ketchup con ketchup sí con ketchup y con salsa negra menos mayonesa yukita deme un elote sin mayonesa sin mayonesa si quiero mirar no tiene raspado ¿qué cuesta? 1,50 enredado tiene todo chumueco este ve este ve este el mango este 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 en el agua ya en grande hijo de papero de veras deja tu cariño no el palito yo quiero uno metelo metelo grandote le dan paja a uno ¿qué pasó? ¿andas pisto? ah bien que me cambies uno a 20 ah solo 15 ay dios pero yo le puedo dar los otros 5 después Nayeli pero que rico se tienen tus labios wow estás cambiando ¿verdad? miren miren los zapatos ¿qué? aquí los llevo ¿por qué llevo zapatos? voy a comprar aquí los llevo ve, míralo ve porque te emociones más ah, o sea que ya pues Nayeli con el diablo con el diablo con el diablo es que no sabemos estamos indecisos si es niño o niña hay caballero ¿qué? ¿que? debe ser la baby shower sí, claro ¿verdad? es para mi sobrina bueno, sobrina y celeste no tiene sentido no, son unicef estos no sé qué hay otra o para la para el suyo o para el niño o sea, sí, pero así es como la van aprendiendo de pequeña después, ¿qué dicen? nació así ¿no? la chiquita y cacama lleva mayor lleva todo eso es una noña chiquita no, eso 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 si van a llevar pues y tome esto sirva o bien 15 mejor vaya no, no hay problema yo hay un pey gracias este será que por ahí lo malo de los monstruos vamos a llegar a recoger 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 yo tengo una pregunta será que puedo pedir o sea por lo de la dieta solamente una lo que así como ese con queso chico el diablo y chile no, pero los chile no, pero los chile está bueno de habla eso son muchos para hoy eso está a dietas agárreme esto todo no, 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 no no, no no, no no, no No, 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 vale porque todavía no lo he soltado de mi mano, me dice. Diablo, pero es que me dieron una portilla de la portilla de la portilla. ¿No va a gustar el yaquín? No, que no lleva mayonesa, no pido mayonesa. ¿Qué me lleva? No, ya estuvo, sí. Apuente el día 10. Te voy a prestar si querés. Tómame. ¿Cuánto es, muchacho? Mira papi, ve ya que estoy esperando. No me gustan. Sí, está bueno. Sí. ¿Dónde vienen? Hola, ¿y dónde están? ¿Qué tal? Hola. Besi, ¿dónde está Besi? No, hoy se llama Besi, se llama la enamorada de San Francisco. Hola, linda. La enamorada de San Francisco. ¿De acá son ustedes? Sí, de Lourdes. Ah, de Lourdes. Yo no, ya que no veo desde ese. Yo no, con mayonesa nova. ¿Qué león no quiere, pues? ¿Y qué ando haciendo por aquí? Ah, con mi propa de algarme aquí, comiendo yunca. ¿Comiendo? Ajá. Gracias, gracias. ¿Y está rica la yuca de acá ustedes? Sí. Me han dicho que la yuca de aquí, esa cual titán es riquísima. Es buena. Un gusto, gracias. Adiós. Miren, ve, ahí hay canastitas, ve, pero estas están más bonitas. ¿Hay camas? ¿Cuál son ahí? Son muy bonitas. Son muy bonitas. Una maceta, una flor. Imagínense que la yuca le anduvo con Armando, se perdió, se perdió con Armando todo un día y llegaron allá y anduvieron por estos lados. No, pero no pasamos por aquí, yo creo que por la gas, nos fuimos para arriba, por otro lado. Ah, sí. Ah, sí. No, no, no. No, no. Igual aquí abajo. Vuelta y vuelta y no hayamos nada. Aquí abajo es un vivero de eso, los matos de aire. Aquí se ve bien bonita la flor. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. ¿A abajo? ¿A abajo? ¿A abajo? ¿Eso cartón no les sirven de nada ahí en la casa? ¿Cuál? ¿A en la sede? ¿Los cartón? Ah, sí, pero es como más de adorno que otra cosa. Ahí en la casa de ustedes les pueden quedar. Porque me lleva para jugar. Ya tenemos cápsulas. Pero bien chiquito, o como dos. Las cartónitas están aquí. Ahí, pongan en el desayunador, pueden poner en las palas. Pero en la casa no hay que no... ¿Lores? No hay que son para el interior. Ah, y eso le iba a preguntar una vez. ¿Se ha visto ahí unas flores de verdad que se ponen adentro de las casas? ¿Y si se pueden poner en esa casa? Claro, hija. Ustedes pueden decorar ahí como ustedes quieran. Claro. Igual a su cuarto pueden poner también cositas para decorarlo. Pero de esas plantas, por las otras plantas. Ah, no vaya a hacer crecer otras plantas ahí. No, no, en otras casas. Ahí lo diablo. No, pues sí, ya, 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 ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es la dice usted? ¿Aquí? ¿Papas ahí? Ah, para irnos aquí ahí, pues. Ah, y allá cree que no. Y allá cree que no va a haber. Más buena. Y la yuca que dice la yuca. La yuca, yuca, yuca. ¿Qué es salcochada? ¿Salcochada es o no? Salcochada. 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 Hola. Ay, mira, ya, a ver, para los puestos de la tira, tú la quieres probar. Miren. Solo, este es el ketchup. No, puro chile, puro chile. Solo chile. Solo chile. Prevele y me dice cómo está. Pruevele, no es que no está más típica. No pica nada. Ah, hay que ponerle. No pica nada, pero no tiene sabor a nada. No, no pica nada. Ya le pico la yuca. Le pico. Es que no pica. No pica nada y parece salsa dulce. Hay que bailar. Pruebe esta. Mire, Norma. Para ustedes. Baila ese, muñeco. Bien bonito para que le ponga de foto de perfil en Instagram. No. Ay, bien bonita. No, la adormen a casa. Sin necesidades. Me las pedí. No, este, para los pollitos. Le ponemos ahí para que aprendan a caminar y todo. Ah, no, pero yo los regalé. Patito. Un pollito así. La abuela me lo había regalado. Ja. Este está mejor, ve. Bueno, se miran mejor. Son fritas. Son fritas. Y eso cree que no, pa. Sí, pero lleva más aceite. Y eso cree que no. Ja. Qué mucho aguado. ¿Qué son? No sé. Sacos, ranos, adentro. Cúselo en aguado. La Dalí. La Dalí. Si continuamos con el tour, ¿dónde más nos puede llevar? Usted que conoce su lado. En Aguizalco. Hay unas pupusas en Nectupal y son de arroz son bien ricas. Pero en Aguizalco es más noche el ambiente. Ah, ah, para seguir acá. Ajo y uva. O a la plaza de Apaneca. O a la casa de mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo. Que nos haga cafecito. Pero está chivo en este lugar. Miren, miren. Paso seguido por acá. Nunca había tenido. Un bolado de producción de café, ve. Lo muele rápido y cae el café ya. Ya hablo para hacerlo. Sí, a veces tomamos un cafecito tú y yo. ¿A quién se parece? No, a vos. ¿De verdad? Te vas a invitar. Sí, yo le invito. ¿Tú y yo? Vamos, vamos. Toma, me va a invitar a un cafecito el chabro. Tú y yo. Ocupan los troncos, miren. De las crecientes. De las crecientes. ¿Qué ocupan? Ocupan los troncos. Hay que estar en el barrio. No, con leche, por favor.